Sí, nueve, 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 es la frecuencia que a ti te espera, súbele a tu radio. Ahí está, pueden aventarme jitomate si quieren, o manzanas, ya que yo soy Sonia Manzano. Vamos ahora mismo con el Sabías Que. Hace un par de días hablábamos de la importancia, ¿verdad?, del cuidado de los dientes. Les platicaba en la nota curiosa de la dentista que ella, en cuestión de dos minutos, solita, solita, se sacó sus dos muelas del juicio. Por eso hablábamos de muchos detalles del cuidado de los dientes. Pero hoy día en el Sabías Que, hablemos del cuidado de nuestra lengua. Y si tú no sabías, nuestra lengua nos está avisando también muchísimas cosas, nos está dando información, nos está comunicando que algo está pasando con nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? A ver, en este instante y momento, todos, absolutamente todos, los que puedan, vayan al espejo. Si están escuchando en su automóvil, detengan su automóvil y chequen su lengüita en el retrovisor. Si están en el trabajo y llevan un, así como yo la vanidad, traen en la bolsa, en la mochila, traen un espejo, sáquenlo. Si están en casita, pues vayan al espejo más cercano, vayan a su bañito y observen su lengua. Porque chequen dato, esto es lo que dice tu lengua de tu salud. Uno, si tu lengua está compartidas, o sea que se ve como agrietada, sobre todo de las laterales, tu lengua te está expresando que tienes un signo hereditario o que estás demasiado estresado o probablemente padecimiento de diabetes. Por favor, atiéndete. Si tu lengua tiene una capa blanca, una capa blanca, se ve blanquizca, tu lengua está indicando presencia de alguna pequeña infección. Hay que lavarse bien los dientes, eso te está indicando. Si tu lengua presenta una mancha roja, puede indicar problemas del corazón. Son si tu lengua tiene una mancha roja, ¿ok? No que tu lengua se vea en su totalidad roja, sino que tenga una mancha muy rojiza. Que tú digas, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Esto se ve como si me hubiera yo comido una paleta y no me he comido una paleta de grosella. Ahora, si tu lengua se ve con heridas, señal de que tienes herpes o señal de alguna mordedura accidental. Si tus, esas heridas son constantes, que constantemente se te hacen esas famosas aftas, ¿no? O que se te hacen como llagas en la boca, hay que revisarse. Podría deberse a un herpes y es importante que te atiendas. Si es una mordedura que, bueno, perdón, si es una herida que te salió recientemente, pero que es esporádica, puede deberse a que querías comer carne, decía la abuelita. Seguro querías comer carne, por eso te mordiste la lengua. Bueno, ahora, si tu lengua está demasiado roja, no como la mancha roja, sino demasiado roja, puede deberse a dos cosas. O indica que tienes temperatura, o indica que tienes deficiencia de hierro. Si tu lengua presenta manchas negras, significa que tienes anemia, bacterias, o es por el uso del tabaco y pudieras tener complicaciones con tu pulmón. Atiéndete, por favor, con urgencia. Ahora, por último, si tu lengua presenta capa amarillenta, así como un grosor, como si se te hubiera quedado nata pegada en la lengua, tienes un exceso de bacterias y una acumulación de células cutáneas muertas. Necesitas un cepillado de que si normalmente nos tenemos que cepillar tres veces al día, ahorita lo vas a hacer durante cinco veces al día, tallándote la lengua, lavándote bien los dientes y tallándote la lengua. Ahí está pues la información, te la voy a poner en estado de WhatsApp, por si es que te quedaste con duda, o pídemela directamente, dime, Sonia, pásame la información y con todo gusto te la comparto al 2223 77 81 69 o al 244 145 23 85. Nos vemos en una pausa, es breve y regreso con más de Súbela a tu Radio. ¡Suscríbete al canal!